Música Lo que hacemos Es ni más ni menos Que disminuir la desigualdad social Pero no por la vía de Empobrecer los ricos No Los hemos respetado Los hemos escuchado Sus inquietudes han sido Tenidas en cuenta Pero hemos disminuido La desigualdad social Por la vía de enriquecer A los pobres Y esto lo fundamental Es que la mayor parte Del recurso público Se va hacia esa educación Pública En donde estudian los hijos de los pobres Se va hacia el hospital público Se va a superar la segregación social Y entonces El mensaje Del procurador Es que esto Esto de disminuir La desigualdad social Esto de incluir A los que habían sido Descruidos Debe ser disciplinado Debe ser disciplinado Debe ser anulado No tiene lugar En los espacios De gobierno De Colombia El mensaje Que lanza Es el mismo De siempre Que los gobiernos No tienen que atender De manera prioritaria Al que más nos necesita Que los gobiernos No tienen que atender El interés general Ni más ni menos El fallo dice Que se disciplina Gustavo Petro Por atentar Contra la propiedad privada Porque no No enturen Los contratos De cuatro poderosos Empresarios Que además No nos hicieron El control De su suerte De su suerte ¡Gracias! Es un mensaje Es un mensaje Es un mensaje Es un mensaje Que está diciendo A los jóvenes Que quieren dirigir Esta nación Ojo Si ustedes le dan la mano Al pobre Al drogadicto Ojo Si ustedes desarman Ojo Si ustedes hablan De la política Del amor Y no del odio Ojo Si ustedes quitan De su corazón El sentimiento De la venganza Del dogma Y del sectarismo Entonces Hay alguien Que ordena Que no puede gobernar Nos están diciendo Nos están diciendo Que la posibilidad De que maneras Diferentes De gobernar A los que El gobierno Tradicional En Colombia No puede Excer En la historia De este país Es un mensaje De guerra También Porque la única Posibilidad De construir La paz No es solamente Actuando Contra la desigualdad Social Sino Protegiendo La pluralidad La diversidad Lo multicolor De las multitudes De Colombia Nos gusta El arcoíris Y nosotros No podemos Construir la paz Sin el arcoíris Por eso Por eso Aquí lo que Se está Definiendo No es Simplemente Que un señor Que se llama Petro Sigue o no Sigue En la Es una Marea Tonta De mirar Este problema Aquí se está Definiendo Si es Posible La paz O no Si es Posible La democracia O no Porque Digan Ustedes Si La voluntad Del procurador Arbitral Y abusando Del poder Se impulsara La democracia ¿De qué Vale El voto Popular? ¿Para qué La paz ¿Para qué ¿Para qué ¿Para qué La paz 732 mil Ciudadanos Y ciudadanas No vale Su voto No vale Nos están Diciendo ¡Se equivocó! Le pasa Por la paz Al voto ¡Se equivocó! Dicen Bueno Y si Una sociedad Que pretende Construir Una democracia Desvalorizándose El voto Popular Entonces ¿De qué Democracia Vamos? Un señor Podría Destituir Al alcalde Porque lo Considera Multicolor Al otro Porque lo Considera Ateo Al de allá Porque lo Considera El azar Acuyá Porque le cayó Mal Y entonces Como decía La frase Célebre Anónima Que dicen Que fue De un judío En un campo De concentración Nazi Claro Se podría Aplicar Perfectamente Ayer Fueron Por él Hoy Van Por aquel Otro O aquella Otra Mañana Irán Por el Que toco Las campanas O por ¿Qué Lóngan Las campanas Diríamos? Y hoy Vienen Por mí Nosotros No podemos Permitir Un poder Atitraído Nosotros Tenemos Que garantizar La democracia Y entonces Y entonces ¿Por qué se trata Este movimiento? De la simple Defensa Del señor Gustavo Petro Que atiende En esta oficina En este piso No Si lo que hemos Hablado es así Si son los mensajes Para acabar El voto Popular La democracia La opción De la paz Lo que significa La paz Un gobierno Que atienda Y fluya Acabar Con todo eso Entonces Este movimiento Popular No es un movimiento De defensa De Petro Ante un fallo De cualquier funcionario Público No Este es un movimiento Que tiene que tender A garantizar En Colombia La paz Y la democracia La paz La paz La paz La paz ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Quiere o está dando un golpe de Estado contra el alcalde porque le está vaciando las competencias constitucionales al presidente de la República? Lo quiere vaciar de su propia competencia constitucional porque se quiere tirar la posibilidad de la paz. El llamado que hay que hacerle al presidente es que no se deje vaciar de contenido sus competencias constitucionales. Porque van a explorar el que se venga a acompañar. Lo mejor es el cálculo tonto de ciertas facciones de la política de pensar hoy, aquí se abrió la oportunidad de poner un alcalde amigo de nosotros. ¡Felicidades! Oiga, si sale Petro hay nuevas elecciones y entonces los que perdieron ayer de pronto recuperan lo que el voto popular no les dio. Y no deben caer en la trampa porque lo más importante de una estrategia política es ver cómo se controlan los 14 millones de pesos del presupuesto anual distrital. A cómo se controlan las grandes empresas públicas del distrito que entre otras cosas este gobierno las ha hecho crecer en sus ingresos operacionales como lucantes. ¡Felicidades! ö 케ero de aventuras entre otras muchas gresas del presidenta para los que nos daban. A ver si se quedar con un pedacito de presupuesto anual distrital para repetir una historia que queremos olvidar. que no escuche eso que es el jefe del Estado que ratificará o no ratificará al pueblo de Colombia próximamente pero que es el jefe del Estado y como jefe del Estado tiene que hacer respetar la democracia y la paz en Colombia eso es un jefe del Estado que tiene por las circunstancias mismas dos grandes responsabilidades entre varias la primera como jefe del Estado está obligado a cumplir con los tratados internacionales de los que el Estado colombiano es sin más cambio es decir está obligado a que se cumpla la convención interamericana y su artículo 23 que no permite la destitución de un funcionario elegido en cualquier parte del país en cualquier institución que no sea por fallo judicial el procurador el procurador le entregó el fallo al fiscal si allí dice porque no ha conocido el fallo si allí dice que le solicita al presidente de la república la destitución del alcalde mayor Gustavo Petro que es lo que debería decir si quiere cumplir con la constitución y la ley pero que el presidente de la república debería contestar con mucho respeto señor procurador usted no es un juez y muchísimas gracias por su temática porque entonces si es así si va a aceptar la violación de la convención interamericana entonces lo que tienen que tramitar es sacar a Colombia el sistema interamericano y de la OEA por eso no es Petro son ustedes a quienes se le concultaron los derechos fundamentales no fuera exclusivamente a Petro fueron los 732 mil electores de Bogotá y ahora y ahora es a nuestra juventud a nuestra niñez a quienes quieren condenar a otra generación de la guerra cuando nosotros hemos levantado la bandera de que son la generación de la paz el presidente de la república demando su acción inmediata no porque tenga que estar obligado conmigo que no lo está sino porque está obligado por la convención por la constitución y por la ley es el momento de actuar no lo deje pasar es el momento de hacer una paz encia ¡Nad many! ¡Hasta el honor! ¡Hasta el honor! ¡Hasta el honor! ¡Hasta las paradigmachas! ¡Hasta la expectativa! ¡Hasta el honor! ¡Hasta la inaugura! Al contrario, al contrario, no expresen, háganle referéndum, ponganle fecha la revocatoria o la reprendatoria, ponganle fecha, nosotros no estamos impidiéndolo, registrador puede ponerle fecha y dejo que fue lo otro, si es que en verdad, si es que en verdad, la ciudad de la República nos quiere, que si votan mayoría que nos vamos, pues nos vamos, porque es el voto popular, pero el problema no es Petro, el problema no es Petro, el problema está en la democracia y en la opción de la paz y en esa medida, en esa misma medida, este movimiento tiene que tener ya dos grandes objetivos, poder pasar como movilización ciudadana al año entrante, mantenerlo al año entrante y lograr de este movimiento que se vuelva nacional. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No va a ser! 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 El arte y la cultura, hoy apareceremos en pie de la lucha, los indictados y las indictadas. ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡No va a ser!